Hola, soy Jorge, creo que la Auditoria ha sido un lugar muy importante para promover la música y la cultura en San Juan y en lo personal ha sido un lugar donde he pasado cosas muy lindas, desde chiquito iba a los conciertos y ya más grande tuve la suerte de poder tocar varias veces ahí y de pasar momentos muy importantes en mi vida como cuando me invitaron a tocar, cuando me invitaron a estrenar el piano y cuando toqué con la orquesta y lo más reciente, el año pasado mi primer recital y nada, creo que es un privilegio enorme para todos los sanjuaninos tener una sala tan linda y con un piano tan maravilloso ¡Gracias!